Todo está listo para que en Tabasco, este 2 de junio, 1.811.505 electores puedan emitir su voto razonado e informado, por lo que se instalarán 3.111 casillas en todo el Estado, las boletas para las elecciones a Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones Federales, Gubernatura, Presidencias Municipales y Diputaciones Locales están resguardadas en las bodegas de los Consejos Distritales del INE y del IEPC Tabasco, material que será distribuido tres días antes de las elecciones a los presidentes de casilla. La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Elizabeth Nava Gutiérrez, invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas este 2 de junio en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cada persona inscrita en la lista nominal tiene garantizada su boleta en las casillas. Acudan a votar, es una fiesta cívica, es una fiesta histórica, es un momento en el que la ciudadanía podemos manifestar y asar nuestra voz. Muchos consideran que la jornada electoral es el momento en que la ciudadanía realmente alza la voz. Están de acuerdo con la administración actual, adelante voten. No estás de acuerdo, adelante vota. Todo se traduce en un voto. Cada una de las ciudadanías, de las personas que acuden a votar, valen lo mismo, cada ciudadano un voto. Acudan este 2 de junio. Nava Gutiérrez reiteró que el IEPC Tabasco está listo para que se realicen estos comicios en paz y tranquilidad, teniendo un árbitro electoral imparcial, objetivo y transparente, que en todo momento estará a favor de fortalecer la democracia, defendiendo el voto y la elección de los ciudadanos. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez para Noticias TVT, Carmen Hernández.